¿Hace qué tiempo te dedicas al arte? Desde los 15 años, tengo 25 años, tengo 10 años pintando. ¿Cuál se expones actualmente y cuál es la técnica que utilizaste? Ahorita estoy exponiendo 11 obras, 5 en tinta y en áshura. Tengo 5 óleos y el que está afuera, la parte de la entrada, que es una técnica mixta que es óleo y acrílico. ¿Qué significa exponer en este espacio que se está abriendo? Y bueno, la nueva oportunidad que ustedes mismos están dando aquí en Nochitlán de exponer sus obras. Pues creo que es importante, es muy importante esto. Pues creo que es necesario, es necesario, ¿no? A lo mejor quisiéramos un mejor resultado, pero pienso que es trabajo, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre esto para que posteriormente se vayan dando muchísimas cosas en relación a los que estamos trabajando, a los artistas, ¿no? De Nochitlán. Hace un momento nos mencionabas, yo te preguntaba que cuál es el... Sabemos que todas tus pinturas son importantes, pero en esta ocasión para ti, ¿cuál es la más importante de esas obras que estás presentando el día de hoy? Bueno, ahorita es una serie de tres que es trabajada en Ashura. ¿Por qué es importante para mí? Porque es como una presentación de mi vida, ¿no? De un proceso de mi vida. De hecho, la serie se llama Historia de Vida. Son reminiscencias que trabajaron en Recuerdo Número 1, Recuerdo Número 2 y Recuerdo Número 3. Entonces, esto va más evocado a la introspección de conocimiento hacia mí mismo que yo uso a través del arte, ¿no? No sé si nos pudieras describir cada una de ellas. Claro que sí, claro. Pues pasamos. Pues aquí están las reminiscencias de la serie Historia de Vida. Este es el recuerdo número uno. ¿Por qué recuerdo? Porque la vida en sí es eso, ¿no? El recuerdo, ¿no? Entonces, aquí aparece el personaje que uso en las tres, solo, solo, con una silla imperial, tal vez como de protesta, ¿no? Pero de cierta manera en soledad, que es eso, es el recuerdo número uno, ¿no? Este es el recuerdo número dos y esta es más que nada la consecuencia, ¿no? Que es la búsqueda de sí en un mar, ¿no? Que yo lo interpreto como una sociedad con sus turbulencias y toda la cuestión. Entonces, es como la... representa la búsqueda, ¿no? El camino, pero es el mismo personaje, ¿no? Que se representa. Esta obra es el recuerdo final, que es el recuerdo número tres, en donde evoca, ¿no? La relación entre las personas, ¿no? Aquí ya hay tres personajes y en un nada más hay uno. Entonces, la búsqueda en sí, pues es entre las mismas personas, ¿no? El mismo contexto como lo que es la armonía entre todas las personas para llegar a hacer algo. Que en este caso, pues, mi caso, pues, dedicarme de lleno a esto que es las artes plásticas, ¿no? ¿Qué tiempo le dedicas al día a cada pintura? Uy, no, creo que como la mayoría del tiempo estoy pintando, ¿no? Esta obra que están viendo acá, prácticamente me tardé como tres meses en hacerlo. Es una técnica muy difícil porque son puras líneas, ¿no? Entonces, llegar a lograr las calidades que tiene, pues, sí requiere de mucha paciencia y tiempo. Entonces, yo pienso que la misma obra requiere que uno tenga, de cierta manera, como que la dedicación que merece, ¿no? Esto que es las artes plásticas, ¿no? Cualquier pintor, pienso, que dedica en un 80% de su día a estar pintando, a estar dibujando, a estar creando, ¿no? Y eso es lo importante de un artista. ¿Qué otra actividad alternas o cuál es tu fuente de ingresos, vamos? Pues, ahorita ha sido esto. Ahorita he vendido obra y gracias a eso, pues, me mantengo, ¿no? Y, pues, gracias a Dios, gracias a los medios, la difusión en Internet, pues, he tenido muy buen resultado en Internet. Y me han mandado a traer obra de Estados Unidos, me han mandado a traer obra de Monterrey. Entonces, pienso que las redes sociales a mí, en lo particular, me han ayudado mucho, ¿no? ¿Cómo sientes el apoyo de tu familia? Pues, aquí están todos. Está mi mamá, está mi papá, están mis hermanos, mi sobrina. Y pienso que es el apoyo que siempre ha estado, ¿no? Desde que yo tengo memoria, ellos siempre han estado conmigo. Y pienso que parte de eso es que puedo yo hacer lo que hago.